Ante todas las denuncias de votación asistida y de colectivos entorpeciendo el proceso, los testigos se han mantenido firmes defendiendo el voto de los electores. Así lo aseguró Jorge Milán, candidato de la unidad por el Circuito 2 de Caracas, quien además informó que ha recorrido las parroquias 23 de enero, San Juan, Altagracia, Catedral y Santa Teresa, y según a su juicio olían a cambio. Expresó que hay gran entusiasmo en la gente a pesar de la crítica situación que atraviesa Venezuela. Para ver TVNoticias.com, Casey Rodríguez.